Cómo tomar el pelo a la gente de forma sutil. Miro por encima del hombro de la gente cuando están desbloqueando su teléfono, para poder ver su código de cuatro dígitos. Luego finjo que estoy haciendo una llamada telefónica, y utilizo con voz muy alta su número, en mi conversación falsa. Sí, la dirección es 8319 Main Street. Es muy divertido ver cómo se les mueve el cuello con esa mirada de, qué diablos, y luego ver cómo procesan mentalmente la profundidad de una coincidencia tan notable. Es aún más divertido hacerlo con gente que conoces y que no te gusta mucho. Habrá que probarlo algún día. En las fiestas me gusta presentarme como la hermana de mi novio, y luego besarle delante de quien me ha presentado. Tiene que ser un picotazo en los labios, pero lo suficientemente prolongado como para que les dé asco. Una vez mi novio me rodeó con sus brazos, mientras hablaba con uno de sus excompañeros de trabajo, y me susurró. ¿Le has mandado un mensaje a mamá? ¿Qué sería este canal sin los buenos chistes sobre el incesto? Aún recuerdo cuando el vídeo con la mayor cantidad de reproducciones del canal era justamente sobre este tema. La verdad es que daba un poco de vergüenza ajena.